Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Core Keeper Bueno chicos estamos aquí de vuelta Bueno ya sabéis que nos quedan muy poquitos días para la 1.0 Pero mientras tanto bueno pues voy a traer unos videos que A ver si me da tiempo estos días porque ya es la semana que me empiezo a trabajar Pero bueno de algunas cositas que me habéis pedido Incluso de algunas que tenía yo pendientes de traer Entonces bueno que aún así las traeremos haya salido al 1.0 o no O sea que eso va a venir igualmente El caso es que vamos a hablar hoy sobre las arenas de batalla Y las gemas legendarias ¿vale? Entonces vamos a hacernos una arena de cada... De las tres que hay ¿no? Para conseguir los tres tipos de gema Ahora mismo estoy en el desierto de los comienzos ¿Vale? Estoy en una arena... Pues estoy súper lejos en el 2100 O sea que fijaos lo lejos que me he venido a encontrar una Pero bueno tengo muchas... Por ahí creo que tenía otra en fin Algunas que ya estaban hechas Cuando ya están hechas les pongo una banderita para saber que ya están hechas En fin Hola ¿tú qué haces aquí? Vale Tú explotame todo encima En fin estos bichos ya sabéis Entonces bueno vamos a... Bueno según llegáis a... Sobre todo vais a saber que es una arena Con respecto a que no sería De un bioma de... De la frontera refulgente ¿vale? A que normalmente se debe tener este aspecto así circular ¿vale? Si vosotros bordeáis por fuera Todo el bioma Más o menos vais a ver que seguramente Se sabe más o menos si va a ser una arena o no lo va a ser Entonces bueno Y luego pues aparte también Pues tenemos aquí algunas cajitas Que yo he dejado sin abrir ¿Vale? Porque las podemos conseguir también cositas que nos pueden tirar valiosos Alguna gema nos puede caer de alguna caja también ¿Vale? Pero es un poco probable Pero bueno yo os recomiendo que por lo menos Las rompáis Os llevéis pues un poquito solarita Pues lo que haya ¿no? Os lo podéis llevar también Entonces bueno Yo sí os recomiendo Que al igual que hacéis en... En una batalla contra un boss Os vengáis bien equipados de todo ¿vale? Entonces nosotros vamos a utilizar principalmente El... La armadura legendaria ¿vale? Con el arco chispa O me he traído también la espada Aunque yo no soy muy amante de... Bueno depende ¿En qué batalla? Podemos intentar usarla si nos hace falta Entonces bueno Voy a usar las dos Y por supuesto pociones ¿vale? Poción de daño a distancia Poción de armadura Poción para curarnos Y luego pues las comidas que queráis Estas me dan bastantes buffos Estas me dan más daño a distancia Velocidad de ataque Reducción de daño recibido de los jefes En este caso no va a ser un jefe O más porcentaje contra los jefes Esto también iría muy bien pues para... Para batallar contra los jefes Pero bueno igualmente nos lo vamos a tomar Me tomo este buffo Me tomo este otro Nos tomamos la poción esta Que yo creo que ya no me va a dejar tomarme más O no me lo sumará ahí Y esto igual Bueno Y entonces directamente lo que hacemos ya Es que le damos a la manita Con la E Vale Y se nos activa esto Vale Muy importante No podemos salirnos del círculo verde Vale Este no va a atacar así En cuanto se vaya Vale Ahora aquí Lo mismo Vale Ahora se nos encienden dos Así que Eh Me ha sacado aquí ¿Ves que se ponen rojos Y me salgan fuera? Os lo digo porque Nos puede pasar eso Y si nos sacan fuera Pues no podemos Es que estos cabrones Nos sacan fuera Vale Se me ha cargado esto Vale Cabrón No si le echas Nos vamos a comer por todas Pero menos mal Que esto nos cura Que espada Yo creo Basta Ya está acabando el tiempo Vale Entonces hay que Transorvivir todo ese tiempo Vale Se muere todo Y nos sale el cofrecito Bueno Como veis Con las pociones de armadura La verdad que aguantamos bastante bien Nos recuperamos la vida Y nada Abrimos nuestro cofrecito Y aquí tenemos Dos rubies del desierto Vale Un poquito solarita Piezas mecánicas que no vienen Fenomenal también Eh Y un torso del cosmos Bueno Este tenemos ya un montón Así que nada Lo cogemos Nos llevamos también Nuestro cofre Vale Y luego pues eso Lo que os digo Si queréis revisar de nuevo La mazmorra Pues por abrir estos cofres Que hay por aquí Y os lo lleváis todo Pues ya está Yo como veis ya he estado por aquí Vale He puesto aquí un puente y todo O sea que ya había estado para verlo Los de aquí creo que sí los he cogido Los estos de aquí Los cofres O las cajitas esas Vale Pues nada más por aquí Entonces Eh Vámonos para la base Y de ahí nos vamos Eh Directamente a Eh Otra A otra A otra arena Vamos a coger esto Mira otro rubí Ha caído ahí Ahí ha caído un rubí Así que nos llevamos tres Y por aquí de hecho Al principio de la mazmorra Que yo entré por este lateral Había más cajitas aquí Entonces Estas grandotas Son las que creo que pueden soltar rubís Hay una porcentaje de probabilidad Que os lo dejaré también ahí Vale Los porcentajes al final del vídeo Tanto Pues eso La obtención de De la arena es 100% Vale La obtención Pero en las cajas tienen un porcentaje Entonces os lo voy a dejar también por ahí Para que lo tengáis Ha caído otro Otro Pues cuatro Perfecto Pues nada Vamos Lo he dicho Vamos para la base Y ahora nos vemos en la siguiente Vale chicos Pues estamos aquí ya en la arena del océano Vale Que es donde conseguiremos el zafiro En este caso tengo niña una muy cerquita Al lado de este portal Que tenía aquí puesto De este castillo Donde conseguimos una de las piezas Del arco legendario De hecho aquí arriba Tenías Me salió otra super pegada Que se ya la había completado Y encontré esta aquí abajo Así que Perfecto Me ha pasado una cosa muy curiosa Porque sabéis que pasa Que como aquí tengo los equipos Si le dais al F1 F2 F3 Os cambia este equipo Estaba puesto con el equipo de minero Que tiene mucho ataque de pico Eso está muy bien Para cuando voy a farmear Matar bichos rápidos La verdad que con el pico Matar es súper rápido Y no me lo he cambiado Y claro Como me están pegando Me están pegando En caso de que me han matado Vaya Entonces bueno Me pongo ahora el equipo Correctamente Que es este de aquí Y ahora ya sí Empezamos la batalla Vale Fuera ese Meto buenos críticos Con esto Llevo dos años de crítico Además Fijaos que esta arena es distinta Vale Hay cinco tipos distintos De arena De hecho Vale Ni me han rozado Ahora sí Esto es otra cosa Es que digo ¿Por qué me han matado? Es que tienes que tener Mucho cuidado con esto Porque estos se acercan aquí Veis Os pegan una leche Aunque recuperáis luego vida Y tal Pero bueno Casi prefiero activar Primero matar a esos Y luego matar a los otros Y esto se encarga Esto es muy bueno Llevar activados siempre Esto chicos Porque eso es buenísimo Va a ayudar un montón Lo de los poderes extras De los titanes No veo Ah salen todos estos de aquí Perfecto Me parece que lo hemos cogido Automáticamente todo Chicos Vale Pues fijaros Nada Nos ha dado aquí Un zafir oceánico Nos ha dado dos quesos lunares O sea dos zafiros oceánicos Y otras calzas del colmo Que ya tenemos aquí dos Vale Más el cofre Esto es lo que nos ha dado El queso este Yo no lo uso mucho La verdad Esto Está bien para Pues eso Los altos dimientos Que es lo único que te reduce Hacen un 32% Nada Vamos a hacerla Deciros también Que tener cuidado Cuando os pase lo del océano Lo que me ha pasado Antes que la hemos matado No tenía barquito El barquito Ya no porque no estoy en el océano Me da igual Pero normalmente yo lo tengo puesto aquí Pero para que no os pase eso Cuando estéis peleando Poneroslo en la barra Porque cuando morís Perdéis todo lo que tengáis aquí Que luego lo podéis recuperar Pero lo vais a perder todo Vale Entonces Poneros siempre el barco aquí Para tenerlo Porque si no cuando volváis Luego no vais a tener el barco Entonces es un poco fastidio La verdad Nos echamos los bufos Vale Bufos echados Y comenzamos Vale 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 Eh cabrón Vamos a hacer una poción No vaya a ser Que la cagaremos Bueno se encargan Los eruditos De matarles Es que los puñeteros Son los que te empujan Fuera Porque estos abuses Puedes esquivar bien Pero los otros no tanto Como si te cuelen dentro Verás Míralo Y te hacen Te queden a hacer body Y aún así Fijaros Lo que me han quitado Aquí esto se me lee mejor Porque si no Es que menos hostias meten Vale Ahí hemos aguantado Pero vamos Que ha habido un momento Que digo Me matan otra vez O sea Fijaos las hostias Que meten Vale Pues aquí chicos Nada Tenemos tres gemas De la selva Perfecto En la otra nos hemos dado dos Pero bueno Y nos dan dos valiosos Dos gemas antiguas Y un rayo borrador Yo estos rayos No los uso Para quien le guste Perfecto Así que vámonos A la base Vale chicos Pues estamos ya en la base Y entonces bueno Aquí yo he guardado Todas las gemas Ya que tenía Vale Tenía unas más Ahora fíjate De los océanos Son las que más tengo Ahora mismo Va a ir a por dinero Porque necesito dinero Porque vamos a tener Vamos a intentar terminar De subir la espada Que es la que no tengo subida Tengo un cofrecito aquí Con bastante dinero Me voy a llevar Yo que sé Por ejemplo Tres stacks de estos Suficiente Entonces Vamos a coger La mitad Por ejemplo De cada Y nos venimos a la mesa Esta de aquí Vale Que es la nueva mesa Esta Para mejorar objetos Yo fijaros El que está en amarillo Ya le pone Por ejemplo El pico Vale Que pone ya nivel De objeto 18 Ya está al máximo O sea Yo a este ya no le puedo Mejorar absolutamente nada Está al máximo El arco también le tengo al máximo Y la armadura Las tres piezas Creo que también las tengo al máximo Si Esta joyería igual Tengo este anillo al máximo Pero estos dos no Entonces si que quiero mejorar Por ejemplo La espada Que no la tengo todavía mejorada Veis ahora me piden Lingotes de solarita Monedas Y una esmeralda de la selva Entonces Me vengo a por Lingotes de solarita Que creo que tengo aquí O aquí Me parece Aquí Nada de más Por eso me piden más Vale Entonces mejoramos aquí esto Ahora me piden Un zafiro Más lingotes Y más monedas Ahora me piden Un rubí Más monedas Y más lingotes Y aquí ya estaría al máximo La espada ¿Vale? La espada la tengo al máximo Vamos a hacer un objeto Que esté desde cero Pues no sé si llevo yo Alguno ¿Ves? Por ejemplo Alguno de estos también La tengo así Medio subido Voy a coger más esmeraldas Pues es que esmeraldas Es lo que menos tengo Esmeraldas tengo muy poquitas Voy a coger un poquito más De rubí Vamos a hacerlo con este anillo Por ejemplo Con el anillo negro Entonces de primeras Me van a pedir Lingotes de solarita Monedas Y esmeraldas Depende del objeto Me van a pedir esmeraldas O la piden más tarde Entonces Concretamente Este me lo van a Me lo piden desde el principio Entonces bueno Pues nada Lingotes de solarita Ahora me piden más monedas Me he quedado sin monedas Chicos O sea Ir preparando monedas Vendiendo lingotes O vendiendo cualquier objeto Por ejemplo Yo una cosa que hago mucho Perdón De esto que me ha caído Tengo ya porrones Por ejemplo Todo esto lo vendo Me salen 1524 Pues me das todas estas monedas ¿Sabes? Que me hacen mucha más falta Que tener repetidos Ese objeto Que tengo ya Unos cuantos cofres Con Por lo menos me guardo Dos o tres equipos De cada Pues acaso En algún momento Me hace falta O le hacen falta Aria En fin Vale Aquí ya me piden con rubi Y aquí ya estaría Al máximo El anillo Solo me ha costado tres ¿Vale? Por ejemplo este Me piden ahora Una esmeralda Me piden ahora Eso Me piden ahora El rubi Ah Pero me quedo sin monedas Y sin lingotes En fin Bueno Este ya lo mejoraré yo Eh Así que Nada Pues más o menos Para que lo veáis Para que sirve esto Entonces Realmente para eso Necesitamos las gemas Chicos Las necesitamos Para terminar de mejorar Ya al máximo Nuestro equipo ¿Vale? Sobre todo Principalmente Las piezas que necesitemos Yo por ejemplo Lo tengo puesto en algunas armas Algunas armaduras Que si que las estoy usando mucho Aunque por ejemplo En la de pescador También la tengo subida Uno Pero en esa no gastes gemas Yo creo Al principio hay algunos objetos Que te piden que Que gastes gemas Y hay otros objetos que no Entonces bueno Eso ya dependerá de cada uno Entonces nada Tendréis que buscar arenas Y conseguir gemas como podáis Pero como habéis visto También nos pueden caer las gemas En los cofrecitos estos Que había Que os habéis visto en el desierto Que nos ha caído una Y también en los árboles Del nuevo bioma Ahí también nos pueden caer Entonces bueno Es cuestión de tener suerte Y de encontrar gemas Pero hay que buscarlas Así que nada En principio Todo esto sería Nada más por mi parte Espero que os guste el vídeo Darle un like muy gordote Y mucho apoyo Hemos llegado ya Chicos Por fin ya os dije Que ya por fin conseguimos Los requisitos Que nos pide Youtube Para ser partners Así que ya vuelvo A ser partner otra vez Así que muchísimas gracias Por vuestro apoyo Se agradece muchísimo Dejar likes Comentarios Y cualquier interacción Es bienvenida Y Youtube la tiene en cuenta Yo os lo agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo capítulo Un saludito muy grande Y hasta pronto ¡Gracias!